Hola, soy Irene y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de mi experiencia como auxiliar de enfermería teniendo síndrome de Tourette. Que la verdad, lo primero que quiero decir es que no sé si cambia mucho, porque mi síndrome sí me dificulta en algunas cosas, pero pienso que la vida de síndrome de Tourette con... A ver, es que, claro, yo no he sido no Tourette, entonces no sé la diferencia. Pero bueno, yo lo cuento como pueda, ¿vale? La primera de todo es dónde he trabajado. He trabajado solo en lugares públicos, tanto en residencia como en hospital. En residencia he trabajado en tres públicas, públicas 100%, no concertadas. Hice una entrevista en un hospital privado, otra entrevista en una empresa concertada de ayuda a domicilio, y no me acuerdo cuántas, pero alguna entrevista en alguna residencia concertada y privada... Lo típico que mandas tu currículum por Job Today, o no me acuerdo qué aplicación era, lo típico, pues que no te lo cogen. Pero entrevista he hecho, recuerdo una, por lo menos. He trabajado en las tres públicas y en el hospital, como ya os he dicho. Todos los sitios públicos. Las tres residencias eran de la misma consellería, eran de la consellería de Igualtat, y el hospital en el que he trabajado era de la consellería de Sanidad. Ahora os voy a contar qué hace el auxiliar de enfermería en cada puesto de trabajo. En la residencia, depende de la residencia, si es privada, si o si vas a hacer camas. Si es pública, las que yo he trabajado, en dos de ellas hacíamos camas y en otra no. Hacer camas. Dar de comer a los pacientes. Comer y beber. Y a veces hay que ponerles, depende del caso, espesante al agua. Incluso a la sopa, en algunos casos también hay que ponerle. Asear al paciente. Tanto todas las mañanas como a la hora de la ducha. El aseo también puede ser, si está comiendo, le limpias toda la boca. Si se manchan las manos, le limpias las manos. Las auxiliarias de enfermería, hacemos los cuidados más básicos de la persona. Somos un puesto muy importante, que es que somos como la base de la sanidad en pacientes que están muy enfermos. Como Alzheimer, demencia, encamados, grandes quemados, muchísimos. Es que hay tantos tipos de patologías. Y lo malo es que muchísima gente no conoce este puesto de trabajo. No estamos lo suficientemente reconocidas. Pero bueno, es lo que hay. También vestimos al paciente. Le ponemos crema, desodorante, le lavamos los dientes, les afeitamos. También depende de la residencia, da igual si es pública o privada. Hay algunas que viene la peluquera y le afeita la peluquera, le corta el pelo a la peluquera. Y en otras la afeitamos nosotras. Que yo sepa, siempre el pelo se lo corta la peluquera. Que puede ser externa a la residencia de una empresa o interna de la residencia. La contrata de la residencia. Hay que vigilar al paciente que no se haga daño. Que tenga los cuidados básicos. Que no tenga úlceras. También cada vez que les vestimos, les lavamos. Hay que mirar a ver si tienen úlceras en la espalda, en el sacro. El sacro es la parte de la rabadilla, en los talones, en muchísimas partes. En los codos. Hay tantas partes donde se pueden hacer úlceras. En todo el cuerpo se pueden hacer úlceras. Pero las úlceras, por presión, salen en los sitios donde hay más contacto. Sobre todo en pacientes encamados o que se pasan el día sentados en la silla de ruedas. Que eso es menos normal. Pero es muy probable cuando están encamados que se hagan úlceras. Y cuando pasa eso, tenemos que avisar a la enfermera para que les ponga un parche. Que es para las úlceras. Y lo que hace es que lo cura más rápido. Y en el hospital, limpiamos instrumental quirúrgico. O no, quirúrgico. O sea, instrumental. Nos hacemos cargo del almacén. Comprobar que haya de todo. Pedir el pedido semanal. Hacemos lo que se hace en la residencia. Más algunas cosas. Lo que se hace en la residencia. Lo que os acabo de decir. Vigilar que el paciente esté bien. Aseo del paciente. Vigilar que no tenga úlceras. Lo mismo que en la residencia. Darle de comer si hace falta. También, si está la familia con él o con ella. Pedir a la familia que ayude a colaborar en su alimentación. Que si la familia le puede dar de comer, perfecto. Si la familia me puede ayudar a asearle o a cambiarle de ropa. Perfecto. También tenemos derecho a pedir a la familia que se salga de la habitación. Mientras hacemos el aseo. Porque a veces las familiares son pesados. Incordian mucho, etc. Llevar papeles a sitios. En plan, si estás en urgencias. Como el ingreso. Yo he estado en urgencias, por ejemplo. En el hospital. Y ahí no paras. Es muy divertido. Me gusta mucho, la verdad. En urgencias no paras. Es una maravilla. A mí eso de no parar no me gusta. También envías muestras de orina, de sangre. Tanto a pata. Al laboratorio o el sitio que sea. O como por el tubo. En los hospitales hay un tubo que va por todos los pisos. Y todas las secciones del hospital. Cada sección tiene un número. Y tú pulsas ese número y se envía. Solemos tener el papel con todos los números de todo el hospital. Por ejemplo, laboratorio. 0,4. Cirófano de 0,7. Y no... Ahora mismo no caigo en más funciones. Pero segurísimo caen muchas más. ¿Cómo ha sido mi experiencia trabajando tanto en residencia como en hospital? Siendo síndrome de Tourette. Yo, claro. Yo hago tics trabajando también. Entonces, alguna vez los pacientes me han mirado como... ¿Esta qué hace? O me han preguntado incluso. Me han preguntado a lo mejor... ¿Estás bien? ¿O qué te pasa? ¿O por qué haces eso? ¿Puedes parar? O sea, tanto de preocupación como de... No sé cómo expresarlo. Y eso me ha pasado tanto en la residencia con los abuelitos como en el hospital. Y la verdad también es que me encanta ser auxiliar de enfermería. Es que la sanidad, el ayudar a los demás es mi pasión, es mi vocación. De hecho, se me está poniendo la piel de gallina. Y, por cierto, tengo las manos así para contener un poco los tics. Es que ser auxiliar de enfermería me encanta. Me planteé estudiar enfermería. Pero, como ya os he comentado en otros vídeos, de momento no está siendo posible. Por temas de salud mental, sobre todo. Ya veremos si en un futuro lejano, cuando tenga 40, 50 años... No, a ver, 50 ya no creo. Igual en un futuro lejano me lo pienso. Y nada, eso que... Me encanta cuidar a gente vulnerable. Gente que necesita ayuda. Mi experiencia, siendo Tourette, tanto en hospital como en residencia, ha sido parecida. Lo más destacable ha sido eso que os he comentado de que me han dicho, ¿por qué haces eso? ¿Puedes parar? Lo típico, vamos. Preguntas que siempre nos hacen, sean por la calle, sean al colegio, sea donde sea. Trabajar como auxiliar de enfermería siendo Tourette es igual que ir al colegio siendo Tourette. ¿Cómo ha sido el trato con pacientes y compañeras siendo asíndoramente Tourette? Pues, como os acabo de comentar, a ver, ha sido muy tierno, sobre todo en las residencias. Me ha encantado con los pacientes. Tengo anécdotas para contaros. Por protección de datos no os voy a contar nada. Por supuestísimo, ni se me ocurriría decir nombres. Las historias en sí sí que se pueden contar sin decir nombres, pero de momento no lo voy a hacer. A lo mejor en un próximo vídeo, si le dais muchos likes y me lo pedís en comentarios. Y el trato con las compañeras no ha estado mal, pero podría haber estado mejor. Pero la verdad es que en el hospital no estuvo nada mal, aparte también porque éramos, a pesar de que estábamos en urgencias, éramos todas nuevas. Que acabamos de aterrizar a nivel laboral en el área de sanidad. Porque había gente mayor, que a lo mejor sí que había trabajado, pero nunca como auxiliar de enfermería. Pues a lo mejor hacía una semana, como mucho, la que más había estado era un mes. Y yo recuerdo y no se nos murió nadie. Y en las residencias el trato con las compañeras ha sido un poco... A ver, no ha estado mal, pero podría haber estado mejor. ¿Por qué? Porque tengo una teoría de que las personas de más de 50 años que no han estudiado estudios universitarios... No todas, obviamente, es una generalización. No sé si es que han pasado miedo en su vida, o lo han pasado bastante mal, o no sé exactamente. Pero tienen como una prepotencia que no me gusta nada. Les noto maldad. No sé si será sugestión mía, pero yo lo siento así. Y espero no encontrarme a muchas más personas así. Eso me pasaba sobre todo con las auxiliares. Luego, con las enfermeras, era súper bien. Menos alguna que también tenía más de 50 años y también trataba mal tanto a los pacientes como a las compañeras. Por lo general, las enfermeras eran súper majas. Un amor de personas y muy bien, la verdad. Y eso ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta, ponédmela por comentarios. Tanto sobre este tema en este vídeo, como sobre el tema del touret, los vídeos respectivos, lo que sea. E incluso si tenéis alguna duda de algo que enseño en algún blog, pues también, por supuesto, me lo podéis poner por comentarios. Y nada, con esto me despido. Dale like, suscríbete, dale a la campanita y os mando mucho amor. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Suscríbete!